Ya hemos cruzado la avenida General Paz. Estamos por la avenida del Libertador General San Martín. Estamos por enfrentar la Escuela de Mecánica de la Armada y sin variantes en los primeros puestos de la competencia doble San Andrés. En primer término se mantiene Beto Catani a su lado, Abel Martín. En este riesgo, a todo lo largo de la carretera, ha hecho un lado de los bravos del pedal argentino. Abel Martín se muestra mucho más firme en el paso que Beto Catani, que acaba de perder su gorro, a la altura de la Escuela de Mecánica de la Armada. Esmerotó a 50 metros en la curva del tiro federal. Ya estamos acercándonos a la parte final de la competencia, a menos de dos kilómetros del circuito cadete en Palermo. Atención, ya entraron los dos punteros en la recta de la avenida Presidente Figueroa Alcorta. Frente a River Plate, se estrechan un poco las diferencias entre el pelotón y los dos punteros. Viene tirando en el pelotón, Darlenga y Delmo Dalmastro. Se ha despertado un poco más de inquietud de ese pelotón, que al principio de la carrera no daba treguas a los punteros. Se está escapando nuevamente Abel Martín. A su lado, Beto Catani. Pero, insisto, entró a moverse el pelotón. No es tan perezoso ahora. Cuando sale Sarlenga a tirar, es acompañado por Delmo Dalmastro. Se vuelven a cortar la diferencia. La carrera es espectacular. Ritmo sostenido mientras tanto, por parte de Abel Martín y Beto Catani. Estamos en la cita de los jueces. Abel Martín y Beto Catani se acercan al circuito carete. Recordamos que si gana Beto Catani la doble San Andrés, queda clasificado para viajar a Roma. En caso contrario, tendrá que disputar en el velógrafo municipal una nueva confrontación con Abel Martín. Abel Martín está apurando por el lado de afuera. Ya estamos en la recta para entrar al circuito carete. Vamos a ver quién entra primero al circuito carete. Tendrán que recorrer 600 metros. Primero Beto Catani. A tres metros avanza Abel Martín. Ya volvió a equilibrar la línea Abel Martín. Ahora fuera Martín. Por adentro Beto Catani. Ritmo intenso. Vienen acompañando y abriendo paso la motocicleta del club argentino que ha acompañado esta carrera. A dos metros aproximadamente se encuentra Abel Martín. Rueda, rueda. No se dan tregua. No levantan la cabeza ni uno ni otro. Firme. No hay estrategia. Como pegados en el pavimento. Las máquinas están volando. Entramos en la última curva. Atención. Los últimos 200 metros de la recta final. Ataca Beto Catani. Por afuera, por adentro Abel Martín. Trata de irse Martín. Lo está observando Catani. Los dos van a ver la valla. Es que esto es un depotivo. Faltan menos de 100 metros. Atención. Ataca Martín. No me alivia. Quiero que no va a ir a Catani. Tiene que abrir la presencia. Ahora pasa que el partido se lo va a encontrar. Atención. 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 Así que no vas a correr más. Claro que no corro más. Me jubilo. ¿Y qué hago con la bici? Qué sé yo, rifala o mandala al Alpi. ¿En serio no vas a correr más? No, viejo, se acabó. Prefiero vender lupines. ¿Cómo dijiste? Yo te mando que corras, cretino. Vos tenés que ganar. Ganar, ¿te das cuenta? Te llaman, Florón. Y si no tenés fuerza para pelear allí. ¡Pelía aquí, por favor! ¡Pelía! Usted no puede dar un espectáculo, mijo. Así le pagan a uno. Si vos tenés que ir a Europa, no te voy a poder mencionar. ¿De Europa? Sí, hombre, a Roma. Vamos a ver esa foto, a ver. Todos amigos, vamos.